Doctor Pedro Rondón, practicó sexting con una amiga frecuentemente. ¿Eso podría considerarse como ser infiel? Los límites de lo que es o no infidelidad siempre los establece la pareja. Es decir, hay parejas que, por ejemplo, pueden pensar que para ellos mirar a otra persona o tener fotos o textos o imágenes por redes sociales con fotos cariñositas puede ser considerado infidelidad, sobre todo cuando es con exparejas o con amigas con derechos muy cercanas. Entonces, piensa primero qué consideras tú que es infidelidad y conversalo con tu pareja. Ella también tiene que decirte qué es, sobre todo cuando se inicia una relación. Puede ser que para ti el sexting no sea infidelidad, pero para tu pareja sí. Y porte en el lugar de ella, sé empático en el lugar de tu pareja. Es decir, qué sentirías tú si tu pareja hace exactamente lo mismo. O sea, sería infidelidad también, te sentirías mal. Eso sería para ti una situación de infidelidad. Si decías practicar sexting con otras personas, debes decírselo a tu pareja con claridad y preguntarle si ella puede hacer lo mismo, porque la cosa que es para ti también funciona para ella. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual tú harías sexting? No estás contento con tu relación, quieres más frecuencia, ella tiene baja frecuencia, tú tienes alta, hay rutina, es una fantasía tuya. Entonces, todo eso tienes que explicárselo a tu pareja y también preguntarle qué sucede con ella. Sobre todo, importante es identificar qué es lo que hace el sexting. O sea, cómo se siente tu pareja cuando te ve practicando sexting o si se entera que practica sexting. Y cómo te sentirías tú si ella también lo hiciera. Entonces, lo que más afecta a una relación de pareja en el aspecto sexual es la mentira. Entonces, si tú sientes que estás haciendo algo malo, lo vas a ocultar. Vas a tratar de borrar todo, poner contrasellamente los celulares y vas a ocultar qué es lo que está pasando en esa situación. Y eso ya no es sinceridad, no solo no es infidelidad, es de lealtad. Entonces, tiene que ser una relación estable. Ahora, si ustedes tienen una pareja abierta, en el cual pueden tener, no hay exclusividad en la relación, pueden salir con otras personas y pueden sextear con otras personas, no habría ningún problema, pero tampoco tendría que haber mentira. Ella no tiene, o él no tiene que saber los detalles, pero sí saber que tú vas a salir o vas a dedicar tu rato a tener sexting o salir con otras personas. Yo siempre sugiero la honestidad y la verdad en la relación. Si haces sexting, comunícalo a tu pareja. Pero también tienes que estar preparado para enterarte y aceptar que tu pareja también puede hacer lo mismo y que no te debería afectar. Les sugiero que estén pendientes de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre salgo como sexólogo rondón y es importante porque ahí anuncio cuál es el Instagram Live del día. Los Instagram varían. A veces tengo los viernes, a veces tengo los miércoles o los martes cuando tengo invitados. Ahora, este Instagram lo hago a veces solo y a veces con invitados que son personas que conocen de la materia o que son personas interesantes como para trabajar en un Live compartido. También los sábados a las ocho y media de la mañana hay un Live que es más íntimo, que es cuando la persona recién se está levantando de su cama y puede quedarse un poco más y los chicos están descansando en su cuarto. Y pueden hacer preguntas y comentarios. Pero también les sugiero que ustedes hagan preguntas. Todas estas preguntas que conversamos salen del Live, de las preguntas que me van haciendo las personas o también de los correos directos que me mandan. Envíeme sus dudas, sus preguntas. Son anónimas y las puedo seguir tratando durante el desarrollo de estas preguntas sobre este consultorio sexual.